¿Sabías que las tropas españolas al mando de Hernán Cortés realizaron la matanza en Cholula, Puebla? Ya que espías totonacas que eran aliados de los españoles le informaron a Cortés que los emboscarían los cholutecas a los españoles y sus aliados indígenas por lo que Cortés ordenó atacar a los habitantes de la ciudad por lo que el 18 de octubre de 1519 los españoles arrasaron la ciudad y los cholutecas.